Se que está cansada, que de él no está enamorada A veces la encuentran llorando, pero nadie sabe por qué Veo en su mirada, que no hay amor, no siente nada Y aunque no quiere lastimarlo, sabe que tendrá que dejarlo Esa no es el mismo de antes, no la trata como antes Él la tiene descuidada, piensa que está enamorada Esa no es el mismo de antes, no la trata como antes Él la tiene descuidada, piensa que está enamorada Él se confió, se confundió, él no entendió Que a ella se le moría el amor Él se confió, se confundió, él no entendió Que a ella se le moría el amor Y ahora se fue con otro, otro, que ahora tiene a otro, otro Que le hace lo que le hacía, que la puso atrevida Y ahora se fue con otro, otro, que ahora tiene a otro, otro Que le hace lo que le hacía, que la puso atrevida Y ese otro soy yo, el que la enamoró El que la consoló, cuando por ti ella lloró Y ese otro soy yo, el que está con ella Y aunque tú eras mi amigo ahora ella es mi princesa Perdona por robártela, sé que rompí nuestra amistad Nunca me vas a perdonar, pero ella a mí me pudo más Perdona por robártela, sé que rompí nuestra amistad Nunca me vas a perdonar, pero ella a mí me pudo más Ya no está cansada, ahora está enamorada Y una luz que ilumina la sonrisa de su cara Veo en su mirada, ahora está enamorada No meto no lastimarte, yo sí que voy a cuidarte ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El, vi, ya, no El amor a veces no tiene explicación Y uno se puede enamorar de la persona prohibida Never Brew Chasey de este lado Estudio In Pelacruz Record El amor a veces no tiene explicación Y uno se puede enamorada Karibai Ramiz Ab anderen Alyst Y uno se puede enamorada Que no ha fatto